¡Hola gente! Bienvenidos al canal, yo soy Arca y hoy os traigo un nuevo capitulazo de esta gran campaña con Atenas en el Rome 2 Total War y como ya sabéis en dificultad legendaria. Vamos a continuar justo por donde lo habíamos dejado que es en el año 198 antes de Cristo ya, pero antes como siempre dejadme recordaros que si os gusta el contenido y queréis apoyar al canal, dejéis ahí un buen pedazo de like y como no, suscribiros. Dicho una vez esto, capítulo interesante que tenemos por delante, tenemos 5700 dragmas, ahora sí por fin hemos quitado por el momento esa pequeña crisis de alimentos que teníamos, más 17 al superávit de alimentos y para el próximo turno vamos a pillar 4500 dragmas que está bastante bien. Si controlamos de nuevo la provincia de Italia y Roma de poco en poco nos va a ir dando más dinero porque aquí ya para el próximo turno tendremos construida esta megápolis, cosas que tenemos que hacer en este turno, en este capítulo mejor dicho, conquistar Mezlan a los insubres y ahí montar un nuevo núcleo militar para que la Cisalpina construya un cinturón defensivo para la provincia de Italia y también de la Magna Grecia. Vamos a leer los mensajes por aquí, bancales de regadío, en velatri también, vamos a ver si los podemos subir más, aunque están de rango 3 al rango 4, no los podemos subir, rasgo adquirido más 2 a la influencia cultural, del bueno de quién, de Simónides, del político, intrusos por aquí en forma del intendente, hemos reclutado un poquitillo para intentar conquistar a esta gente de los insubres por aquí. Vamos a ver, insubres, insubres, estáis aquí, vamos con vosotros, insubres, estáis en guerra con Massalia, vamos a decirle a Massalia, a ver si les interesa que nos unamos a la guerra contra los insubres. Es moderado, hace tan oferta, perfectísimo, este que era el general de la otra familia puede atacar aquí el asentamiento de Medlan en este año, 198 en este invierno. Bien, rodeamos porque esta batalla, ojito cuidado, no sé si incluso tendremos que tirar de buenos mercenarios y ojo que nos quedamos sin fuerzas ya por aquí, de poco en poco. El Penor, tírate por aquí, tú también, vente por acá, todos los ejércitos del norte disponibles y ahora sí, atacamos a Medlan, no vencemos, eh. Vale, victoria pírrica, 32% del ejército restante, pero no me acaba de convencer. No sé si reclutar a algunos mercenarios con el Penor, la verdad. Oplita al mercenario, 372 de mantenimiento, eh, de locura, gente, pero nos hacen falta 3 por lo menos, 2 de jabalineros, 2 de guerreros mercenarios celtas. Bien, gastamos el dinero y ahora sí, ataca de nuevo, ahora parece que un poquillo mejor, 48% del ejército restante, vale, es una gran batalla esta, eh. Podremos mantener el asedio, ¿cuánto tiempo va a tardar? Tres turnacos para la rendición, vale, prefiero esto, atitud, no, el Penor, no, justo él, eh. ¡Buah! ¡Qué rabia, gente! Nuestro mejor general, hasta el día de hoy. Vale, tú, métete por aquí, efecto del comandante, a ver, el Penor, muerte honorable, ¡buah! ¡Qué daño, gente! Una nueva líder, bien. Anasiveo. Vale, mientras que no tengan hijos, vamos a tener una inestabilidad bastante fuerte ahora, eh. ¡Qué rabia, gente! Bien, tú, el Basileo, ataca aquí. Actitud agresiva. Oh, nos hubiera aguantado bastantes años, eh. Y es que era justo para reclutar ese ejército de élite aquí a tope, con rango 6, rango 7, ya. ¡Qué pena, gente! ¡Qué pena! Y justo por eso ataqué también con el ejército más tocho, para que no lo sufriera él. Esto es lo que hay, más 3 de daño de arma, más 3 al daño de proyectil. Hay que recuperarse. Bien, rango 9, eh, que tampoco está mal de nuestro político. Vale. Esto es así, es este. Vamos a quitar por aquí todos los mercenarios. Tendríamos que haber pillado a algún mercenario más, por ahorrarnos 4 perrillas. Vale. Reconstruimos todo esto ya, por favor. Necesitamos una Megápolis. Pero Megápolis es solo esta, ¿no? Vale. No hay asentamiento de otro tipo. Y esto por aquí, reconstruimos también. Vale. Los insubres. No sé si les quedará algo. Esta flota aquí. Bien. Pues, fuah, vaya lío ahora, eh. A ver. Tú eres nuestro líder. Vamos a subir de aquí. También va a ser de buen rango este, eh. Está nuestro héroe, ¿no? Vale. Está nuestro héroe aquí. No sé si podemos reclutar algún héroe más. 2, 2. Un dignatario. Que lo vamos a reclutar en Italia ya. Reclutar a gente dignatario. ¿Qué nos das tú? Más 2 al orden público. Más 5 a la riqueza por cultura. Más 3 a la tasa impositiva. Nos vamos contigo. Más 25 a los alimentos. Con lo cual, metemos ya este edicto de más 17 a la tasa impositiva. Y después, en el próximo turno, desplegamos aquí. El orden público aquí en Brundisium. Parece que se aguanta. La Macedonia parece que nos está bajando, eh. Este es el orden público para todas las provincias. Ojo, cuidad. Nos está bajando aquí. Vale. Y aquí creo que también. Y más que nos va a bajar. Vale. Tendríamos que hacer aquí esta ciudad agrícola. Lo vamos a subir. Ya más 3 al crecimiento. Más 6 a la agricultura. No nos sube orden público. Por aquí necesitaríamos la artillería defensiva. Que es... Uf. 16 turnacos. Tendríamos que ir por el otro lado. F. No sé cómo vamos a estabilizar aquí el orden público. La gracia, la verdad. No podría ser buena provincia como la Eliria. Que no está dando ningún problema en cuanto al orden público. Y ser amistosa. A ver. Estamos construyendo mucho. Pero creo que lo podemos aguantar por el momento. Aunque aquí también hay que contar que vamos a construir bastante. Y esto nos está dando más deza a los alimentos. Que no sé si nos estará llegando. Vale. A ver. Masalia. ¿Dónde estáis? Nos llevamos un poquillo mejor, ¿verdad? Esa guerra contra insubres. Pacto de no agresión. Chegué sin querer. Acuerdo comercial. Acuerdo comercial alta. Esto ya es otra cosa. Bien. Esto ya es otra cosa. 2.000. Rechazan. Por mil van a querer. Exigimos pago de mil. Por un acuerdo comercial. Ahí está. Perfecto. Y esto nos da 378. Cuidado, ¿eh? Venga, que tenéis cultura lénica, ¿no? Nos tenemos que llevar bien. Cultura lénica triunfará en el mundo. Bien. Los Ercitas no querían nada. Cimeria tampoco. La Bactria está bastante lejos. Cuarto comercial alta. Ojo, cuidado. Exigir pago. 6.000. 4.000. Moderado. Rechazan. Por 2.000 quieren seguro. Gente. Bien. Pagos. Tenéis cultura lénica también. Por 2.000. Acertan oferta. Bien. Falto en agresión. Incluso también. Vale. Vamos a seguir. Pago 2.000. Aceptan. 2.000 dragmas por ahí. Alianza defensiva. No quieren. Alianza militar tampoco. Y una alianza militar, si te pago 2.300, no quieres, ¿eh? Y por 4.000 tampoco. Vale. Pues nada. Así te vas a quedar. ¿Otros cuántos? 333 que acabamos de sacar. Vale. Me gusta. Me encanta. Y descubrimos mundo aparte. Bien. Más dinero. Puerto pesquero en lleno. Nos vendría bien por el momento y después hacer un puerto comercial. Sí, señor. Puerto pesquero por ahí. Y un templo de Neptuno. No. Templo de Ares. Hay que hacer aquí. ¿Dónde está? Templo de Ares. Lo hacemos por ahí para darle más moral a la infantería. Este puerto pesquero de level 4 en Yadera. Lo construimos. Ya gastamos todo nuestro dinero. Hay que estar muy pendientes de todo el tema de los alimentos. Porque como nos vuelve a pasar esto, ahora sí que no tenemos suficientes tropas como para poder aguantar. De todas formas, hemos conquistado lleno a Amazilia. Ahora tenemos una buena paz. Tratado de paz. Los eléutidas. Dios. Mirad que todas las facciones con las que están en guerra cancelamos. No queremos. Voy a un tratado de paz con ellos. La verdad que la diplomacia en cuanto a alianzas defensivas, alianzas militares, la llevamos de lujo, gente. La llevamos muy de lujo. Arvernos, bollos, nervios van pasando por ahí. Todas las facciones. Vamos con ello. Masesilos, habas, armenios. La capadocia sigue perdiendo territorios y eso no me gusta. Vamos, Amazalia, acabar con los ensubres, con lo que queda de ellos. Y tenemos que construir bastante aquí ahora en Medlem. Barraca de oplitas, descaramuzadores y un campo de entrenamiento. Así para empezar. Ojo, ojo. ¿A dónde vais con esa pequeña flota? Cuidado que pueden tener aquí algún tipo de mercenario. Eso hay que tener bastante cuidado con ello. Incrementar rango. Simónides, vamos. Tienes que subir rápido. A ver, vamos a casarlo a Simónides, que es un hijo adoptado. Antífones, nace un hijo. Menciono asignada. Petición de un aliado más 500 de tesoro. Con lo cual lo que vamos a hacer es hijo. A ver, el tipo. Claro. Habíamos puesto Aristodemo como heredero, gente. Bien, pues ahora el heredero no puede todavía. Declarar heredero no será el hijo, sino el abuelo del... O sea, el nieto del penor, gente. Y a ti te vamos a educar. Como que adoptar. No entiendo. ¿Por qué me marca por aquí ahora la familia? O sea, era este. 45 años. Este es un noble. No tiene nada que ver. Que no nos líen, gente. Nuestro nieto será el heredero. Que es de sangre. Bien, por aquí. Taller de maquinaria. Campo de entrenamiento. Esplanada de formación. Y necesitamos Patavio, eh. Para una de Escaramozadores aquí en Medla. Necesitamos Patavio porque va a tardar mucho, mucho tiempo. Los noros estáis aquí. Aquí nos tenemos miedo, pero de todas formas vamos a reclutar un poco. Ya lo haremos después. Aquí te vamos a subir ya. Comandante, por favor. Bien. Y de momento lo dejamos así. 7200 dragmas. En el norte lo podemos dejar como estábamos. Aquí nos va a dar más 3 al orden público. Nos quita alimentos menos 14. O sea, más 14 de alimentos. Alianza establecida. Más asilos. Siracusa. Informa de construcción. Vale. En Atenas. A ver, necesitamos esto ya. 17 turnos. No, es que van a ser una burrada de turnos. Le vamos a ir dando porque necesitamos las nuevas gracias. Facción destruida. La Capadocia. Perdemos ahí muchísimo, gente. De comercio. La buena Capadocia. Hemos perdido a un aliado militar. Lo ha tomado Armenia. Nosotros somos los siguientes. Eso lo tenemos claro. Bérgamo con Cheleucidas. Es fiable. Es cauto. Es leal. Confiable. Confiado y poco fiable. Rodas. Espero que no nos la lía. Rodas, la verdad. Aquí el orden público sigue cayendo. A ver. Este ejército se tiene que reclutar ya. No podemos reclutar más, ¿verdad? Sí, podemos reclutar otro. Con lo cual, este ejército se va a marchar hacia Italia también. Reclutamos tres regimientos de oplitas. Dos de caballería lo tenemos. Otra de caballería. Y nos vamos con Peldastas. Por favor. Peldastas por aquí. La capacidad de reclutamiento brutal en Macedonia. Muy brutal. No podemos subir más el campo de entrenamiento. Y esto tampoco. Flexibilidad táctica. Que estaría bastante bien para tener mejor caballería. O no. Nos permite los caballos de level 2. Vale. Aquí nos quita uno de alimentos. Dos al crecimiento por turno. Las 30 a la riqueza. Vale. Vamos a hacer un gimnasio en Roma. Que es este, ¿no? La fuente. Sí, señor. La fuente. Por ahí. Construimos. Dos mil setecientos. Dragmas. Aquí nos vamos a quedar por el momento. Los insubres que vienen por aquí. Pero por si acaso. Vamos a llevar a esta general. Vale. Que vaya junto con la guarnición. Que haya guarnición ahí en Medlam. Y tú te vas a quedar. Aquí en la frontera. Recia y demás. ¿Querrán algo? Una gran pregunta. Recia. No queréis nada. Pero igual un acuerdo comercial así random. Claro que queréis. Dos mil. Cuatro mil. Por dos mil queréis. Baja. Vale. Entonces ofrecemos pago. Unos novecientos. Por novecientos. Bien. Aceptáis. Pacto de no agresión. No vais a querer. Los elbecios. Que estáis aquí. Los noros. Los noros no quieren nada con nosotros. Elbecios. A ver. Elbecios. Acuerdo comercial. Alta. Me gusta. Me encanta. Más comercio. Dos mil. Vale. Pues estáis en. Al igual que vuestros vecinos. Los recios. No. Pagos mil no. Exigir pago. Baja. Vale. Vamos a bajar un poco. Setecientos. Por setecientos yo creo que sí. ¿No? Cuatrocientos. Moderado. Vale. Pues. Va a ser por. Rechazan. Ahora. ¿Qué es? Tenemos que pagar nosotros. ¿O qué? No. Pago. O ofrecer pago. Trecientos. Vale. Pues nada. Ahí os quedáis. Para más adelante será. Bien. Catorce a los alimentos. Y tres mil drag más que tenemos. Podríamos subir. Pero es que ya nos va a bajar bastante. Y de subir. Prefiero subir esta. Que nos da más comercio. Y nos da más comercio local. Y más crecimiento. Más orden público para todas las provincias. Lo subimos ahí. Este general. De momento. Que se quede aquí. Vamos a reclutar. No. Vamos a esperar el orden público en Italia. Va bastante bien. Por aquí también va bastante bien. Y necesitamos granjas. Porque estamos construyendo mucho. Estamos construyendo demasiado. Gente. Y aquí en Apple. Ya se había construido. Queda un turnaco. Que nos da seis a los alimentos. Pero creo que no va a ser suficiente. ¿Cómo para aguantar todo esto? Bueno. Aquí nos va a dar diez en total. Vale. Vamos a ahorrar este dinero. Pero gente. Y pasamos turnaco. Tenemos mil dragmas. Siete mil y pico. Que vamos a ingresar para el próximo turno. Que está muy bien. Y en cuanto podamos. Vamos a pillar una espía. Y la vamos a llevar hacia Analia. Para empezar a sabotear esas líneas de suministros. Y también pensar en un posible desembarco. A la larga. Para tomar esos asentamientos. Que yo creo. Que nos van a venir bastante bien. La verdad. Al vernos bollos. Los nervios. Vamos pasando por ahí. Todas las facciones. Y continuamos con esta. Gran campaña con Atenas. Que va bastante bien esta campaña. De las mejores que hemos jugado hasta el momento. Y más cosillas que nos quedan por subir del Rome 2 Total War. Sí. Pero ya nos queda poco. La verdad. Del Rome 2 Total War. Hemos subido. No sé. Muchos muchos capítulos. Muchas campañas. Y quitando. Nos deben de quedar a estas alturas. Dos o tres. De las que quiero jugar. Pito Doris. Nuestra espía. Ha caído. Y eso hace que nuestras líneas de suministro se reduzcan. Tratado comercial cancelado con la Bactria. F. Que nos estaba dando mucho. Incrementar rango a nuestro héroe. Quirón. Los misterios. Elusinos. Más cuatro. El orden público. Para todas las regiones. Que eso está bastante bien. Aquí. Los ejércitos. Que se están recuperando de poco en poco. Nos queda un tornaco. Para poder reclutar algo. Algo por lo menos. Guerra declarada. Di media contra la media. En forma de construcción. Bien. Todavía nos queda. Todavía nos queda por construir en Neapolis. Bien. Informa del intendente. Estos soplitas de Macedonia. Que yo creo que los tenemos. Que vamos a ahorrar movimiento. Vamos a ser astutos. Tú por aquí. Vas a ir desde Apolonia. Brondisium. Que parece que por aquí. No viene nadie. Y vamos a ver. Aquí. A reclutar. Peldastas. Dos de balistas. Un polivolos. Tenemos tres doplitas. Vamos a pillar más doplitas. Tres regimientos más. Otra de caballería. Y vamos a pillar. Lanceros con Tureo. Oral 66. No están mal. Padachines con coraza. Nos vamos con ello, gente. Ya los teníamos ya aquí disponibles. Sí, señor. Y reformas de la remuneración. Habría que hacerlas también. Pero de momento no podemos. Tú. No sé si deja. Nos había olvidado desplegar aquí. A este agente. A ver. Atacar no podemos aquí. Entonces. Mejor que traerlo al norte. Este lo vamos a llevar por aquí después. Pues a defender iliria. Por si nos atacan. Por si acaso. Vale. Alimentos más once. Podemos reclutar una espía. La vamos a reclutar aquí. La podremos reclutar en Macedonia. Pero va a tardar mucho en venir. Así que. Vamos por aquí mejor. Más tres a la riqueza. Bien. Este. No tenemos ninguno que roba alimentos. Y este le vamos a mandar. Por aquí. A sabotear las líneas de suministros. Y a echar un ojo también por acá. Naves de transporte. Me imagino que vengan. Hacia Lilibea. Siracusa también por aquí. Con un ejército. Que teniendo cultura lénica. Nos tendrían que respetar un poquillo. Templo de Poseidón. Ese va a haber que subirlo. No. No lo podemos subir más. Ese templo de Poseidón. Aquí lo habíamos hecho. En Larissa. No. No lo habíamos hecho. En Apolonia. Bien. Iconio. Viviendo en paz y tranquilidad. Este ejército. Que está muy de élite. Defendiendo esta frontera. En cuanto tengamos dos ejércitos aquí. Creo que podemos declarar una pequeña guerra. Pero claro. Una vez que declaramos la guerra contra Armenia. Se va a venir. Y creo que con dos ejércitos. No nos va a dar. Ni de coña. Ni de coña. Subimos aquí. Pero es que no quiero seguir subiendo edificios. No quiero seguir subiendo edificios. Por lo menos edificios. Que nos consuman alimento. Este no. Vamos a subir este estadio aquí. Y con los mil que nos quedan. Vamos a reclutar un poquillo. Para ahorrar. Un poco de espacio de reclutamiento. En el tiempo chavales. Bien. Pues lo vamos a ir dejando por acá. En este capítulo. Creo que es 19. Como siempre. Si os ha gustado. Dejar ahí ese pulgar arriba. Y por mi parte. Es un placer. Nos vemos. Nos hablamos. Chao. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir.